Estrellas del Deporte Bueno, como le habíamos anunciado, ya tenemos con nosotros aquí al señor Max Reynoso. El señor Max Reynoso, quien cumple mañana sus 45 años en la radio con el programa Amalgamas. De colores en la pelota. Mírenlo, ahí todos están ahí. Ahí están todos. Ya ustedes saben. Pero un fraquito así, ¿verdad? Bueno, mi amor, un besote para ti. Felicidades primero que todo el mundo. Qué bueno. Y bienvenido al espacio y gracias por estar con nosotros. Qué bien te huele, Milagro. Huele bien. Qué linda luce con la gorrita esa. De gusto. Parece una Yoki. Un baño. Una vinente de Kentucky Derby. Está muy bonita, preciosa. Bueno, los teléfonos ya comenzaron a sonar, pero tengo que recordarles, amigos, que nos den un chancecito. Eso es importante ahora. Vamos a decirle a los teléfonos, al 472-1624, para los que quieran llamar, hacerle la pregunta de... Porque ustedes tienen que saber que dentro de los 45 años pasaron muchas cosas. Claro. Y ustedes, por la curiosidad, llaman y les preguntan. Así que ya ustedes saben. Y también tenemos que recordarte más que para nosotros ha sido un placer. No es algo muy grande, pero con mucho amor y con mucho cariño. Gracias. Así que, lo primero que debíamos preguntarle es, en estos 45 años, ¿cómo tú te sientes? Bueno, me siento viejo. Eso es lo primero. Sí. Pero me siento bien. Ajá. Contento. Contento. Creo que este es el mejor momento de mi vida, porque es exactamente lo único que tengo ahora. ¿Cuándo nace la idea de llevar amalgama de colores en la pelota a la radio? Bueno, a la radio y a donde quiera. Sí. Solamente se ha llevado a la radio. Ok. Eso fue en el año 1950, cuando terminó el campeonato, pre-campeonato. Jugaron dos equipos, Rojo y Azules, Diplomático y Dominicana. Era un ron y una cerveza. Y prepararon ese torneo para jugar luego el torneo oficial con cuatro equipos. Bueno, Max. Conversando con Paco y Cribano, déjame terminar. Sí. Comenzando con Paco y Cribano, le dije yo, pero ahora es un lío, porque yo hacía el programa que se llamaba Rojo y Azules. Y ahora es un lío, porque ahora son cuatro colores como una amalgama, que me dicen Paco, ah, pero es un nombre muy bonito. Pone amalgama, o sea, amalgama de colores en la pelota. Bueno. Ese es el origen del nombre. Como esta, amalgama de colores. Atienda su llamado, que tú me llamó importante ahí. Como tú lo haces en la radio, vamos a ver. Como tú lo haces en la radio, vamos a ver. Dígame que le doy un. Amalgama de colores en la pelota, tribuna, libre, abierta, toda manifestación deportiva. Max. Ajá. Esquito Asmar. ¡Oh! Un jovencito, amigo mío. Por eso. Sí. Para ser el segundo, ya que estrella del deporte, se nos adelantó en darte un abrazo. Gracias. Este mismo abrazo que trajaba cuando éramos jovencitos allá. Un robo chito, ¿eh? Todo, en San Juan Bosco, todo bien, en San Juan Bosco, quiere decir que yo creo que soy de, si no el único, de los pocos que todavía te conocen o que saben de ti desde que éramos niños. Muchachos. Que todo lo bueno te sonría y que los últimos años de tu vida, que quiero que sean muchos, sean placenteros. Un millón de gracias, chico. Yo no podía esperar nada menos que tú. Que se recuerde que mañana tú, mená. Sí, claro. Ya lo sabe. ¿Verdad? Está preparado para eso. Ah, exactamente. Bueno. Gracias, don Chito. Sí. Bueno, señor, eso es una demostración de cariño. Yo, es que el programa nosotros es muy corto, para lo que usted se merece. No me diga. Definitivamente que sí. O sea, que nosotros pensamos que mañana sí te darán mucho tiempo, muchas horas de mucho cariño, de mucha demostración. Porque imagínate tú, un programa de televisión, cuando uno también te llama, dices, se atreve. Claro. Hello. Sí, buena tarde. Quisiera contarle a don Max. Un momentito. Sí. Ahí tiene otra llamadita, don Max. Adelante, caballero, dígame. Sí, buena tarde, don Max. No le digo bien. Quisiera preguntarle una cosa para ver si hay posibilidad. No puede llevar su programa ya para televisión. ¿Cómo? Quisiera si le halla una televisión. Bueno, había posibilidad el año pasado. Pero ocurre que los patrocinadores, lamentablemente, no se presentan de noche. Y eso impidió la celebración del programa por la noche. Se sabe que me estoy refiriendo a productos de alcohol y a productos de tabaco. Y entonces, como son los patrocinadores originales del programa, ellos no podían anunciarse por la noche, por aquello de la prohibición, para no influenciar más a la juventud que a los niños. Entonces, no se pudo hacer el programa. Pero a lo mejor, quién sabe. Eso es así. Max, una cosa quería preguntarte. ¿Cuál es el secreto de tú haber mantenido 45 años ese programa? El secreto. Yo creo que el secreto es que el programa le gustó a los fanáticos. Y son ellos los que mantienen el programa. Porque el programa, yo lo único que soy un medio ahí. El programa se hace con la contribución del fanático directamente. La contribución de amigos, de diversificadores, de los mismos compañeros de la crónica deportiva que constantemente están dando informaciones y llamando al programa. De modo que prácticamente yo no soy dueño del programa. Los dueños del programa son los oyentes. Bueno, ¿cómo ha recibido esta llamadita? Adelante. Adelante, amigo. Buenas tardes. Yo lo hablo de Boquino. Bueno, yo quería saludar aspectuosamente al amigo Álvarez. Y a la vez, como fuimos siempre fiel oyente de su tan importantísimo programa, que por qué él no comienza de nuevo el mismo. Solamente. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, mi amable. En esos 45 años, Max, yo me imagino que deben de haber, pero miles y miles y miles de anécdotas. Bueno, hay algunas. Exacto. Yo quisiera como que tú me hicieras una de esas anécdotas. Hay muchas anécdotas. ¿De qué tipo de anécdotas tú quieres? De las más jocosas. Un momentito. No, de las... ¿De la producción del programa? Una, una... Tú sabes que siempre en 45 años tiene que haber pasado de todo un poco. De todo. Me imagino yo. Sí. Pero una jocosa, porque yo sé que hay muchas que son... Picantitas. Una jocosa. Muy jocosa. Exacto, exacto. Muy jocosa. Sí. Pues realmente yo de esas jocosas, tranquila y bonita, no recuerdo mucho. ¿Verdad? No. ¿Y cuáles son las que recuerdan? Ah, las fuertes. Las graves. Las graves. Sobre todo la primera anécdotas. Ajá, ¿cuál es? La que me ocurrió en el 1951. Estoy hablando de 51 en la época, ¿sabes? Sí. Del jefe. La época buena. Resulta que, por cierto, acaba de morir recientemente Gugui Lucas. Y el escogido decía que Gugui venía para el escogido. Y yo decía en el programa que no, que Gugui no venía. Bueno, una semana entera en eso. Y el viernes de esa semana me llama un tipo y me dice, Dígame una cosa, ¿por qué usted dice que Gugui no viene? Digo, bueno, porque Gugui tiene trabajo en México, tiene trabajo en Venezuela, tiene una mueblevía en México, y el dinero que le van a pagar aquí no alcanza, no creo que él venga por eso. Dice, no, eso no es verdad, yo sé por qué que no viene. Digo, bueno, dígame. Dice, mire, él no viene porque es enemigo de este maldito gobierno. En la época de Trujillo. Que era una época muy fuerte. Sí, al otro día yo amanecí en el Osama, en la fortaleza Osama. Ajá, investigándolo. Con el general Villía García Urbá, que está vivo, anda por ahí. Lo puede decir. Cuando yo llegué me dice, mire, ¿Qué fue lo que usted dijo del jefe, oye? O sea, que te llevaron de este alto. Sí, sí. ¿Qué fue lo que usted dijo? Yo nada, dice. Nada. O sea, con una grabación. Ay. Aparato eso de RCA viejo, grande. Y te puso ahí. Con una cosa redonda. Y ahí se oye todo lo que dice el hombre. ¿Y lo que digo yo? Y le digo, no, pero fíjese que eso no lo digo yo, se lo dice el señor. Y dice, ¿y quién es el dueño del hombre? Digo, está bien, señor. Eso está bien. Dice, tengo órdenes de subirte a esa torre, la torre de Lomená. Para darte un baño de M y de sangre. Ya tú sabes. Ay, mamacita. Yo apreté, dijo, bueno. Pero pasó Frank Félix Miranda por ahí. Frank Félix Miranda es el piloto de aviación que hizo el vuelo famoso, el Faro a Colón. Un momento. Me pregunta que qué hago yo. Y le digo, bueno, me han traído aquí, no sé. Se para Villilla y sale con Frank Félix Miranda. Como a la media hora viene y me dice, se va a saber porque ese hombre metió la mano por usted. Váyase. Digo, ¿cómo que váyase? Era nueve de la mañana, me habían llegado a las tres y media. Yo andaba en pijama. Yo te dije, ¿cómo voy ahora en pijama? ¿Te fuiste a llamar a Jenny? No, no, pero ella estaba en Puerto Rico. Y me mandó en un carro. Y me dice, váyase, pero usted sabe que usted tiene las socas, las latas. Y ahí me fui. Esa no se me ha olvidado jamás. No, imagínate. Cuando mataron a Trujillo, en el palacio, estoy yo parado ahí, Consejo de Estado, y viene Villilla por el pasillo. Yo estoy haciendo guaje, no, discutiendo con el hijo de Fello Bonelli, con Pupi. Y tengo una pistola aquí. Cuando yo lo alcanzo a ver, abro el saco así y enseño la cacha de la pistola. Cuando se me acerca, le digo, General, ya él había dejado eso. Había sido un héroe nacional. Y yo, General, usted se recuerda que el baño que usted me iba a dar en la Torre del Homenaje, se echa para atrás. Se dice, cosas de la tiranía, hijo mío. Ya tú sabes. Está bueno eso. Eso ya me inteligencia. Tomás tiene la llamada usted ahí. Adelante, dígame. Muy buena intervención, Rey. Con mucho afecto, con mucho cariño. César. La sombra escarlata le saluda. La sombra escarlata. Felicidades. César. Felicidades, Rey. Muchas gracias. Encantado. Nos veremos mañana. Cómo no, encantado. Bye, bye. Felicidades. Tenemos que recibir aquí también al licenciado André Van der Hoorst, que ha venido a ponerse presente con usted. Sí, sí. Y no a los diputados que quieren. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás tú, viejo? Muy bien. Muy bien. Aquí, feliz, en razón de que no voy a estar, estoy saliendo para el aeropuerto porque me voy a Europa y después a África y a unas reuniones internacionales. Duraré casi un mes por allá. Quise venir camino al aeropuerto para manifestarte que no voy a estar mañana, pero sí, Pamela. Mi hija, me voy con Venecia, por eso voy a estar Venecia contigo. Estaremos contigo en el corazón. Tú sabes que los momentos que hemos pasado juntos, a nivel de amigos, fuera de la parte profesional, y muchos años en lo profesional, pues continúan. Así que yo deseo que tenga, como tú siempre dices, que va a llegar a ciento veinticinco años. Ayer le muestran a ciento y pico de años que lo cumpla. Yo me siento honrado, mi familia también, de tenerte como amigo. Ahorita Milagro hizo una pregunta y tú la contestaste muy mal. Cuando preguntó que por qué duró cuarenta y cinco años, tiene cuarenta y cinco años el programa. La respuesta es por el talento que tú le has puesto a ese programa, simplemente. Cuando hay talento, hay patrocinadores, hay público que lo escucha. Yo estaba hablando con Jenny, que recuerda el programa... Déjame que te interrumpa. Yo sí cometí un error, porque cometí un olvido, menor. Porque a los cuarenta y cinco años, aparte de lo que tú digas, lo que la gente piense, la culpable es Jenny. También, sí, y los muchachos. Sobre todo Jenny. Porque hay que producir. Para mantener esa producción así. Exacto, pues, yo recuerdo en el cincuenta y tres, cuando yo vine por primera vela capital, que hice el tercer curso en la escuela Perú, que era un toque de queda en esa época. Esa, las famosas, los famosos trabajos de Rachid Saiter y todo ese tipo de gente, que escribían, Tigre Bengala, Sultán Azul, toda esa gente, pues, daban una connotación poética a todo lo que fue la pelota, así que felicidades. Me excusa, pues, quise pasar por aquí, en el corredor. Con gracia. No, estoy... Con gracia. Con feliz, contento. Que venga a interrumpir este programa. Pero Milagro sabe el cariño, el amor que te tenemos y, además, el respeto que el país debe tener por ti. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, ay Dios mío el teléfono. De todas maneras, sería bueno preguntarte, Max, ¿tú crees que se ha perdido un poco la credibilidad en los programas deportivos y ahora? Pues, mira que no. Precisamente yo estaba pensando, una vez en que, por razón lógica de tiempo, en que habían pocas emisoras, había pocas programas deportivas, la amalgama era casi un 90%, hubo una etapa en que pareció que era un 100% de audiencia. Sí. Y hoy es imposible, porque la cantidad de programas deportivos y de emisoras de radio, de televisión, y los programas, hacen que no pueda ser así. Y te voy a decir una cosa, la calidad del cronista deportivo, del comentarista deportivo, del narrador deportivo de 1996, o sea, el de actual, es excelente, no le puede envidiar nada a nadie en ningún país de habla hispana. Yo creo que nosotros estamos viviendo un momento realmente extraordinario. Nuestros comentaristas, narradores, escritores, todos merecen realmente un punto 100 cada uno. Hacen un buen trabajo, están bien informados, informan bien a los oyentes, informan bien a los lectores, informan bien a los televidentes, y están al tanto de todo lo que acontece en el mundo del deporte, en todo el mundo precisamente. De modo que yo creo que hemos avanzado mucho. Ahí tenemos otra llamadita, don Max. Adelante. Sí, buenas, don Max. Les habla el doctor Cándido Lasalautáñez, abogado cotuizano, y residente aquí en la capital. Déjeme decirle que nosotros desde hace tiempo venimos escuchando los programas que usted ha dirigido, los programas deportivos, con esa gran capacidad y con ese gran carisma, y ojalá que siga hacia adelante, porque nos conta que usted ha aportado demasiado, ha aportado mucho a lo que es el deporte. Nos solidarizamos con usted y le deseamos larga vida, porque las cosas buenas tienen que perdurar. Muchas gracias. Me gustó ese final. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, don Max, vamos a hacer un cambio comercial. A ustedes, amigos televidentes, aguántense ahí, que volvemos un momentito. Amargama de colores en la pelota, buenas tardes. Dígame que le oiga. Buenas tardes. Para servirle. Sí, don Max, es Wilson Martínez, ¿quién le habla? Hola, ¿cómo está usted, caballero? ¿Cómo se prepara su foto? Muchas gracias, muchas gracias. Deseándole muchas felicidades con su... ...el largo programa que ha tenido durante mucho tiempo. Muchas gracias. Y un saludo especial. ¿Cómo está Azuco? ¿Cómo está Azuco? Azuco está bien. Está muy bien. Y el amigo, el español, Pedro Jaime. Muy bien, muy bien. Y Serrucho, fue humidable. Está muy bien. Muy bien, pues adelante, dígame, dígame. Saludo también para Cáceres y la señora Milagro. Ah. El gran admirador de su programa. Y hacia adelante, don Max, usted tiene mucho por darle a nuestra fanaticada deportiva. Yo espero, yo espero eso. Pues muchas gracias y adelante. Adelante, gracias a usted, caballero. Adiós. Max, ¿tú sabes que llamó un amigo oyente y televidente? Y quiere que te haga dos preguntas. Dos. Sí, la primera. En esos años que tú comenzaste, no había aire acondicionado. Primero, ¿cómo tú te resolvías con esos calores que a ti te dan? Dice él. Bueno. Y la segunda, que qué te pasó en la barra de Babine Chavarría. Fíjate, lo del calor. Como yo trabajaba en emisoras pequeñas, al comienzo, por ejemplo, en Radio Escribano, y era solo, yo me quitaba la camisa, me quitaba la camisilla y sudaba ahí, durante una hora entera, de dos a tres de la tarde. Después, en la H&M, más o menos igual, en la vieja H&M. Sí. Pero después ya llegaron los aire acondicionados, llegó el aire acondicionado a la HZ, llegó el aire acondicionado a H&M en la feria, llegó aire acondicionado a la voz del trópico. De manera que yo me sentí más o menos bien. Sí. Ahora, cuando se iba la luz, muy pocas veces, porque en aquella época la luz no se iba, ¿no? Sí. Habían plantas. No había plantas, no, lo que había, plantas. Había muchos pantalones bien puertos. Había plantas. Seguro. Y entonces, pues, no se iba la luz. ¿Y lo de Babine, qué fue lo que pasó? Yo no recuerdo lo de Babine. No recuerdo. No, no. Ok, entonces, atiende ahí. ¿Otra llamada? Adelante, adelante. Sí, hola, buenas. Buenas. Mi nombre es Natividad Suárez. Natividad Suárez. Sí, señor. Sí, déjeme, antes de que usted termine, mi bisabuela se llamaba Natividad Reynoso. Oh. Bisabuela por madre. Ah, qué bonito, ¿no? Y vivió 125 años. Wow. No es una historia. Mi abuela, Ana Lucía, vivió 15, 115. Y mi madre vivió 90. Yo espero batir el récord de la familia. Oh, pues maravilloso. No, pero mantenerlo en el aire. Yo lo llamo para felicitarlo por su programa, porque desde pequeña yo lo escuchaba. Ah, pero eso no hace mucho tiempo. Ay, yo tengo 39. ¿Cuánto? Mi papá siempre escuchaba tu programa y mi mamá le gustaba cuando usted decía, hablaba de las cartas que mandaba el tiguerito. Ajá. Y yo quisiera, además de felicitarlo, que usted me iniciara el programa y se ingeniara una carta del tiguerito. Bueno, fíjese, va a ser un poquito difícil. Va a ser un poquito difícil porque resulta que yo tengo el ojo derecho medio malo y no puedo leer bien. Y el tigre de Bengala, en sus últimos años, escribía manuscrito y no escribía muy bien. Y yo no podía leerlo casi nunca. Por eso, cuando él falleció, yo eliminé la sección de colaboraciones. Primero, en memoria a él, que fue el más consecuente de los colaboradores. Y segundo, porque ya no veía muy bien para ponerme a leer una décima en el aire y hacer un papelazo. De modo que, lamentablemente, no le puedo leer esa carta. Un momentito, un momentito. Otra llamada. ¿Tiene otra llamadita, don Max? Muchas gracias, dígame, buenas tardes. A mis dos colegas, a ustedes, que son muy buenos. Con mami. Esperen un momentico. Mami. Mami, vamos a verlo. Aló. Yo soy, yo, me llamo Juncar y lo quiero felicitar a ustedes tres porque yo los admiro mucho a ustedes. Muchas gracias. ¿Oyeron? Sí, gracias, lindo. Adiós. Adiós, mijito. La verdad es que son muchas las cosas, Max. Pero siempre se dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Yo diría que la mía, por ejemplo. ¿Es la tuya que la vamos a hablar? La mía estaba detrás, del lado derecho, del lado izquierdo. Y delante. Y de frente. De verdad que la mía más rompaba. Max tiene una llamada de la vega. Vamos a seguir con el señor. De la vega. De la vega. Él debe ser con yo. Vamos a ver. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Señoras y señores, Max. Soy locutor de Radio Santa María. Oh, qué bien. Ramón Durán Facenda. Bien. Desde pequeño, aunque no soy muy adulto, estamos a los 40 y algo, pero siempre te hemos escuchado. Muchas gracias. Y para nosotros es una traición ya. El béisbol de invierno y la amargama. Muy bien. Pero tenemos una preocupación. De que hace unos años en la vega no se escucha a la perfección tu programa. Bueno, la culpa es de la emisora. Porque yo sigo haciendo la cosa exactamente igual. Y de Radio Televisión Dominicana. ¿Tiene cobertura? Porque no llega a la vega. ¿Tiene buena cobertura? Cuidado, no se confunde con la hora del programa. Ahí es que está la dificultad. Es posible. ¿En qué horario está? La hora es de 2 de la tarde a 3. ¿Y por qué Adela? Radio Televisión Dominicana. ¿Adela saldrá nuevamente al aire? Adela siempre está dentro de la amalgama. Pues muchísimas gracias y felicidades. A propósito de Adela, ¿cómo están los correos de la pelota invernal? Está muy bueno. Hay tu hija muy simpático en el I6, por ejemplo. ¿Qué le ha dicho Adela? Que en el I6 se va a armar la de Troya. O ya se armó. No, no, se va a armar. ¿Se va a armar? Sí, ahora está comenzando a gestarse el asunto. Porque dicen que hay quien vuelve y vuelve. Y no es Monchín. La gente cree que es Monchín. No, pero vuelve otra gente, que no es Monchín. Ramón Lara. Se tiene muy escondido por falta muy pocos días y nadie ha dicho nada. No, no. ¿Eh? No, porque no viene ahora. ¿Cómo? Viene después, pero ahora comienza a... Ajá, a tejerse. A movilizarse la situación. Don Max, ahí tiene otra llamadita. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Para servirle. Don Max. Dígame. Quiero felicitarle por todos estos años en el aire. Muchas gracias. Ya le di una felicitación hace dos años en el estadio de Telovarria. Lo abracé. Le dije que era una de las personas que yo más admiraba en este medio. Y quería felicitarlo y desearle que tenga mucho tiempo más. Y quería despedirme con haciéndolo... Pedirle algo. Dígame. Y es que, por favor, no solamente lo admiro por su programa Amalgama, sino por esas narraciones que usted hacía en la cadena hostiles del ISEE. Y quería pedirle, por favor, que me narrara un fly al cuadro de Darnel Coles, por favor. ¿Un fly al... de la qué? De Darnel Coles, la bichuelita. Como usted lo sabe... como usted solo sabe hacerlo. La lechuguita. Vamos a ver los Max. Yo realmente no me atrevo, ¿no? No. ¿Por qué? No. No, no. Es que yo no me he desayunado. Y la lechuga no me cae bien a esta hora. Dígame. ¿Cómo maneja Max Reynoso Amalgama de Colores con lo que es el periódico hoy y las páginas deportivas? ¿En qué sentido? O sea, en el sentido de la formación de los dos, tanto de las páginas como de la producción del programa. Bueno, fíjate, en el periódico, por ejemplo, yo tengo una enorme cantidad de compañeros, de muchachos que son los que hacen el periódico. Yo lo que hago es observar cómo están trabajando. Y a veces meto la mano, pero regularmente los caballitos que yo tengo ahí corren bien. Creo que tú también trabajas ya conmigo. Sí. ¿Ahí? Creo, ¿no? Sí. Hasta hoy, hasta hoy. Yo te veo a veces. Pues ya está, porque puede ser que mañana encuentre una casa. Exacto. Mira, Max, ahí está un amigo en el aire. Él va a salir al aire, pero ¿quieres recordarte del blog de hielo que tú llevabas para refrescarte en la emisora? ¡Oh, ya! ¡Adelante! Buenas tardes, señoras. Son buenas, son buenas. Vamos a ver. Y aparte de felicitarlo, soy un admirador suyo de hace 50 años. Muchas gracias. ¿Quién me habla, por favor? Un amigo suyo. ¿Un amigo mío? Ay, no quiero decir no. Como que me suene. ¡Ay, no, amigo, que tú lo conocías! ¡Alejante! Entonces, lo del blog de hielo, me acuerdo que usted tenía que pararse a comprar el blog de hielo. Sí. Para llevarlo a la, a la cabina de Paco Icribano. Y lo de Babin, fue de la enamorada, porque usted era muy enamorado también. Eso es lo que quería decirle. Está bien, gracias. Gracias. Pero hay que recordar que doña Generosa, ¿por qué tú le dices a doña Jenny Generosa? Que ese es su nombre. Ese es su nombre. Ese es su nombre de pila. Perfecto. Ahora usted sabe que ella tiene doble nacionalidad, ¿no? ¿Pero cuál es? Y ella, ella se llama Genara, en otro sitio. Genara. Porque fue una equivocación del, el, el, el escribiente del, del acta de nacimiento. En lugar de poner Generosa, puso Genara. Y así se quedó en el pasaporte Genara. Verdad. Sí. Oye, tenemos una llamada desde Enriquillo, Max. ¿Desde Enriquillo? Ajá. Adelante. Sí. ¿Aló? Sí. Buenos. A ver, don Max, yo quería preguntarle. ¿Cómo? Cuando usted, ¿cómo se sintió usted cuando usted hizo su primer programa? ¿Que cómo me sentí? Sí. Bueno, yo me sentaba en una silla, bastante cómoda, por cierto. Sí. No, no, yo quiero decir que en el estado de ánimo. Ah, emocionalmente, emocionalmente, me sentía muy bien. ¿Se encuentra usted satisfecho desde ese momento hasta la fecha? Sí, cómo no. Ah, entonces muchas gracias. Yo no voy a decir una mentira. Muy bien. Lo importante es que don Max se siente bien y joven. Que muchas mujeres ahora están envidiando a esta que está aquí, porque no es que lo tiene al lado. Pero mientras doña Jenny me da permiso, usted también me da un permisito para ir a un cambio comercial y en breve volvemos. Bueno, don Max, quedábamos porque las llamadas no nos han dado la oportunidad para yo querer saber de sus labios. Yo le preguntaba, le decía, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. No hay. Usted me decía que doña Jenny tiene no solamente detrás, sino al lado. Todos los sitios. Todos los sitios. Sería importante saber, en estos 45 años ha significado mucho, pero mucho, doña Jenny, para usted. ¿Cuál es lo que más realmente le ha gustado de su pareja? Su temperamento. Su temperamento. Sí, porque es exactamente el mío y uno peleando todo el día. Y de la única manera que dos personas pueden pasarse mucho tiempo juntos peleando. ¿Cómo hacer? Seguro que sí. Esa receta yo no me la sabía. Seguro que sí. El pleito de ahora, viene entonces la paz, la tranquilidad del minuto siguiente y las cosas se arreglan. Si no hay discusión, aquello muy monótono, muy desabrido, no tiene sentido. ¿Se acostumbró ella a los cierres del periódico, de llegar tarde? Sí, sí. El que no se acostumbró fui yo que lo dejé. ¿Eh? No más tenemos otro amigo en la línea. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Para servirle. Sí, gracias, Mart. Te estoy llamando para felicitarte por tu brillante carrera. Muchas gracias. Sí, en todo ese tiempo. Y quería preguntarte por qué el programa tuyo no se lleva al aire en televisión. Ya que ha sido un programa tan famoso. Yo dije al comienzo, yo dije al comienzo por qué no fue al aire el año pasado. Yo espero que el año próximo, en el 77, 78, podamos hacerlo en el televisión. Porque ahora ya no se puede, no hay tiempo para prepararlo. De modo que esa es la realidad. Bueno, pues yo espero de corazón que eso se haga así porque tú te lo mereces. Tú eres la única persona que te lo merece. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Bueno, en los pocos minutos que nos quedan ya no podemos recibir más llamadas, ¿verdad? Porque si no, señor director, vamos a desconectarlo porque ya nosotros estamos casi al final. Pero quisiéramos saber la impresión de don Max, la gran satisfacción que él ha recibido en estos 45 años. Si podría él pensar que le falta algo o no te falta nada por realizar. Bueno, me falta todo. Me falta todo. Yo me siento feliz con lo que he hecho. Pero no estoy totalmente... Realizado. No, no, no. Me faltan 45 más. Y yo espero que se cumplan. Y los cumpliré después. Trataré de cumplirlos con el mismo entusiasmo, con el mismo interés y rejuvenecido. Porque yo estoy un poquito viejo, pero... No, no, no. Tú estás viejo, pero sabroso. No, no, no. Está viejo, pero sabroso. Precisamente. Tú estás muy bien. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, sí, señor. Y finalmente el acto de mañana. El acto de mañana es un acto muy bonito. Por lo menos en lo que está preparado, ¿no? Sí. Según me dicen los preparadores. Que son Onfalia Morillo, Mesina, la Bella e Inteligente, Alfonso Muñoz Cordero, el Águila Gorda, Gustavo Rodríguez, el inquieto Gutavito. Y Doña Jenny, que está ahí. Entonces los hijos de Onfalia, que están manejando la situación, la decoración y todo eso, me dicen que va a quedar muy bonito. Así que yo espero que ustedes estén allá. Estaremos, claro que sí, estaremos allá. Lo más importante es que los amigos tres videntes no crean que es un homenaje abierto. No, claro. ¿Entendés? Doña Jenny ha tenido que hacer dos o tres invitaciones porque realmente todo el pueblo dominicano, si pudiéramos hacerte algo en grande en el Estadio Quisqueya, todo el mundo, ¿verdad? A lo mejor Doña Jenny se inventa algo en el transcurrir de la pelota porque cuando uno está celebrando, no es un día. Uno coge la fiesta de uno aquí dos meses largo. ¿Puede ser la boda de oro, los cincuenta? No, no, que durante la temporada de veintas, algo te haremos. Pero me gustó lo que dice José. ¿Qué dice José? Los cincuenta, los cincuenta. No, no, porque lo vamos a celebrar. Pero desgraciado, Max, nosotros felices de haber compartido contigo la tarde de hoy. Muchas gracias. Yo me siento, ¿verdad?, una niñita, pero todas las alegrías que he recibido desde que estoy al lado tuyo me han servido mucho. De mucho, de verdad que sí. Muchas gracias, mi larga. Bueno, yo espero de que tú me lo sigas... Como siempre. ...reportando, igual que Doña Jenny. Como siempre, como siempre. ¿Cácer, entonces? Ah, es decirle a Mariano que no me moríte en el periódico. ¿Cómo no? Y a usted, a mi televidente, recordarle que esta noche su amigo Mundito Espinal tiene un gran programa. No se pierdan que ahí tenemos el Mayimbe, tenemos codificación de colores, tenemos de todo un poco. A las once por este mismo canal. Buenas tardes y hasta el próximo domingo. ¡Gracias!